Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo, normalmente grabamos en Madrid, pero hoy hemos venido a grabar a la peluquería Rock and Bellas de mi amiga Carmen, que es un sitio chulísimo y donde me reúno con mi amigo Luis Utrida, que es ingeniero informático, que es docente, que trabaja en tema del coaching, del crecimiento personal, donde ya hemos grabado con él un vídeo anteriormente, donde estuvimos hablando de que el argumento de la vida, a fin de cuentas, era la conquista de uno mismo. Y explicamos teóricamente de dónde venía esto, el funcionamiento del cerebro, cómo podemos quedar alienados, yo usando aquí una terminología a lo mejor más tradicional diría por nuestra yo inferior, nuestra alma inferior, que éramos atrapados o alienados por ella y hay un proceso de liberación, de autoconquista, bien. Hoy no vamos a hablar hablando entonces de ese planteamiento teórico como de las herramientas. Oye, ¿cómo me pongo a hacer este trabajo? Yo tengo aquí anotado varias cosas, que he hablado a veces contigo, es de, oye, ¿cómo se lleva a cabo esta lucha? Bien, pues yo tengo aquí anotado una primera que me llamó la atención cuando hablé por primera vez contigo de esta cuestión, que lo primero que me dijiste no fue, no, las pasiones, la conciencia, no, como me dijiste, el primer enemigo, la pereza. Vale, háblanos, ¿eh? Entonces de esos enemigos, de esas herramientas, la pereza. ¿Por qué la pereza? A ver, la pereza, vista desde el punto de vista, sobre todo, pereza, como tal la conocemos, ¿no? Esa persona que no quiere hacer las cosas, que prefiere estar sentada, tumbada, incluso hoy vamos a conocer también el concepto de otro tipo de pereza, o sea, yo lo suelo apodar también vago, ¿vale? Existen dos clases de vago, el vago, como tal conocemos, que no hace nada, el zanga, de la vida al final le va a pasar por el tiempo, y el vago productivo. El vago productivo. El vago productivo. Muy interesante, un concepto, ¿cómo puede ser productivo si al mismo tiempo sos vago? Es lo importante de todo esto y es donde está la clave si estoy haciendo lo importante. Puedo estar, ser muy productivo, puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Pero si ninguna de esas cosas me está llevando hacia el objetivo que realmente percibo, hacia lo que realmente quiero, eso que se está poniendo en comunicación en lo que quiero, en lo que siento, y en lo que sé y pienso que quiero también, ¿vale? Me falta el último paso, que es hacerlo, ¿vale? Guardar una coherencia entre esas tres cosas, ¿no? Primero, lo voy a sentir. Si me quiero hacer esto, claro. Lo hago otras y lo hago. Claro, hay otra que lo voy a poner luego en la mesa, lo voy a estudiar, lo voy a decir, oye, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, porque, oye, es un deseo, pero esto no me va a llevar a buen camino. Una vez que tengo esas dos puestas en orden, sé ya lo que quiero hacer. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas que nos van a justificar que estamos haciendo algo. Que no soy un vago, que estoy en marcha, que estoy haciendo cosas, que yo lo estoy intentando, pero seguramente, si nos detenemos realmente a pensarlo y nos enjuiciamos a nosotros mismos, podemos observar que a lo mejor todas esas cosas están detrás de un miedo a realmente no querer afrontar una situación que me va a costar un esfuerzo. Oye, es muy interesante porque el concepto de vago productivo, lo que viene a decir entonces es eso. Que hay un tipo de productividad que no tiene nada que ver con lo importante de la vida. Eso es. Y que podrías creer que toda tu vida, siendo una persona muy productiva, o peor aún, podríamos generar una civilización muy productiva que jamás se dedicara al importante. Eso es. En cierta medida pienso, y esto ya es un punto de vista, y lo pido luego que es nuestra civilización, es muy productiva como vago productivo de cosas que no son realmente importantes. Parte de nuestra civilización. Parte de nuestra civilización. Bien, pereza activa y pasiva. Entonces, entiendo que si la pereza pasiva es la del vago que todos conocemos, y la pereza del vago productivo es ese que hace cosas pero no lo importante, oye, ¿cómo hago frente a esto? ¿Recordar lo importante o cómo es? Vamos a guardar de todas maneras para que nos sea fácil identificarlo. Yo lo aprendí con una alarra que hasta hace un tiempo lo conocía, que es procrastinación. La procrastinación dice que, digamos que ser pereza o vago es no hacer realmente la tarea. Procrastinación su significado es que dejas de hacer la tarea importante por hacer alguna u otra que te cuesta menos esfuerzo. Secundaria creo que está dando marco. Es justo el significado de lo que está sucediendo. Procrastinación. Ahora lo conozco, lo puedo identificar. ¿Qué es lo que puedo hacer para vencer a esa procrastinación? ¿Cómo? Pues lo único que se puede hacer realmente en este caso, Gonzalo, es tener el coraje y el valor de actuar y no tener tanto la intención de actuar. ¿Vale? ¿Me entiendes? O sea, ponerte con lo que tienes que hacer. Independientemente de tu inclinación emocional o que apetece o no apetece, quiero o no quiero, no. Dominar a esos espíritus que podemos tener dentro que nos van a decir, haz esto, no hagas esto, es que aquí estoy más cómodo, ¿no? Entonces es vencer. Es vencer a... O sea, una actitud totalmente de acción. Eso es. Independientemente del apetito que tenga a moverme, no moverme, a hacer esto, a hacer lo otro, dices no. Simple desde un plano inteligente. Aquí no quiero promoverme, que la gente haga cosas sin saber realmente lo que está haciendo. Porque al final entramos en un pago productivo. Se lo voy a poner a hacer muchas cosas, pero ni siquiera me he detenido a pensar que es lo que quiero hacer. Con lo cual, si quieres un primer punto, también le vamos a llamar párate y piensa. O sea, tendríamos, por un lado, párate y piensa, que acabas de mencionar. Recuerda qué es lo importante. Y un segundo paso, ya que lo has recordado, ojo, no te distraigas. Deja de hacer eso que no es realmente importante, deja de zanganear si estabas zanganeando, que independientemente de si te apetece o no te apetece, quieres o no quieres, ya sabes lo que es lo importante, te pones conmigo. Eso es, correcto. Hablamos de zanganear, de ponerte con lo que tienes que hacer. Ojo, no quiero igual tampoco que premiar el hacer cosas sin pensar. Y recuerdo entonces, primero párate y piensas. Identifica bien lo que quieres hacer. Tampoco quiero promover la actividad siempre neurótica de tener que hacerte obsesionar. No. El activismo neurótico de eso es. Relájate. Pero hay que saber parar. Eso es. Relájate. Sé siempre consciente. Nunca pierdas tu camino. De vez en cuando. Relájate. Sal. Disfruta. La vida está para eso. Pero no pierdas tu objetivo. Y poco a poco, todos los días, ten claro lo que quieras y dirígete sin gracia. Es clave entonces en este proceso de ponerte en marcha con las herramientas que te permiten emprender el camino de tu vida y de tu conquista personal. Recordar lo que quieres. Saber lo que quieres. Saber realmente, si no lo que quieres, por lo menos qué es lo importante. E independientemente de tus apetitos e inclinaciones, ponerte con ello. Esto conecta con un tema que tiene que ver con lo que hablamos el otro día. Lo que llamas fue sistema uno, sistema dos, de funcionamiento de la mente, ¿verdad? Tienes que ser consciente de cuando estás en sistema uno, sistema dos y cómo manejarlo. Volvemos otra vez al cerebro y a las presiones a reconoce, te a ti mismo, ¿no? Debemos aprender cómo funciona mi cerebro a la hora de poder pararme y pensar sobre lo que quiero, sobre lo que es lo importante, ¿no? Nuestro cerebro vamos a interpretarle como dos sistemas. Un sistema muy rápido, el cual toma decisiones bastante, de una forma muy ágil, con lo cual es muy productivo, para que nuestro día a día lo podamos un poco manejar con ese sistema. Y otro sistema dos, donde puede realizar cálculos complejos, operaciones matemáticas, pensar, incluso hacer una predicción hacia el futuro, imaginar situaciones para poder comparar y vivir y decir, uy, si tomo esta decisión no va a ser tan bueno, ¿vale? Ese sistema nos cuesta un esfuerzo mayor que el sistema uno, nos cuesta trabajo tener que sentarnos a plantear todas esas cosas. Pensar con inteligencia las cosas. Eso es que muchas veces queremos esquivarlas porque nos dan incluso miedo, nos incomodan, entonces esas cosas tenemos que tener valor y decir, bueno, esto es así, no me va a entrar el pánico, afronto esta situación. El sistema uno tendría que ver con eso que hablábamos el otro día, que el sistema límbico casi, ¿no? Funciona en automático el cerebro y con todos los automatismos y condicionamientos que pueda llevar, y el sistema dos, que es el que para y observa. Para, observa, estudia, razona y dice, voy a usar la inteligencia. A pesar del sistema uno, aquí se requiere parar y mirar, usar la inteligencia del sistema dos. Te detienes, planteas tu problema, le paras, piensas, le resuelves y es, vamos a plantearlo así, nunca lo había expresado así, pero creo que va a ser muy bueno. Es como si anotara en un posit, ¿no? Esa cosa importante, incluso cómo puedo llegar a conseguirla. Entonces, ese posit me le llevo y me voy al sistema uno, ¿vale? Entonces, puedo ya estar en mi vida en el sistema uno de una manera relajada, fluida, que es la que nos va a proporcionar realmente esa vida que nos gusta vivir, incluso la que nos va a dar la posibilidad. Pero llevas el posit, eso es. Llevas el posit. Que es el sistema en el que es, ojo, cuidado, la inteligencia, que no falle. De repente, me he desviado, lo tengo que tener la capacidad de identificar, de repente puedo mirar mi posit desde el sistema uno y decir, hostia, lo importante, ahí es donde decía que nunca tienes que perder muy bien la relación. El camino. Relájate, vive, disfruta. Claro, esto conecta con una cosa que hablé contigo y me decías, bueno, no lo termino de ver, pero sí, siguiendo la imagen del sistema uno, sistema dos, lo que vamos a llamar sistema tres. Aquí estuvimos hablando en el audio del logo con Antonio Medrano, que es un verdadero sabio, me encanta hablar con él. Y él, diciendo, siguiendo, fíjate, él vive, bebe de otras fuentes, él solo bebe de fuentes de tradición sapiencial, no tanto de psicología, ni de coaching, ni de psiquiatría, ¿no? Tradición sapiencial. Y él dice, lo que tú llamas sistema uno es eso que en el mundo tradicional llamaríamos las pasiones, el ego, el yo inferior. Luego vendría el entendimiento, la razón, el uso de la inteligencia. Pero él luego dice que está la visión directa o el sabio, que es aquello que dice, piensa menos y B más. O sea, estaría aquello que es pura emoción y sentimiento, aquello que es pensamiento y razonamiento, y aquello que es incluso superior. Está tan afinada tu lucidez, que ves las cosas como son. No necesitas ni hacer el razonamiento. No, tío, es que yo sé que el camino es este. Si es que ya le tengo tan claro que estoy lúcido, totalmente despierto. Cuanto más practicamos el dos, más llevas al tres, ¿no? ¿Verdad? Estamos ahí un poco de acuerdo. Sí, sí, eso está maravilloso. Cuando más usas el sistema dos, al final el sistema tres te sabes más solo. Muy bien, al final son cosas fáciles y que suceden así. Vale, entonces, hemos hablado de saber mirar, esa lucidez, esa claridad, usar la inteligencia, recordar es lo importante. Tengo aquí más cosas anotadas de haber hablado contigo sobre estas cuestiones. Me gusta una idea que me dijiste que era, cada dos personas, párate y, a ver, cargé. No somos, no, o sea, no tenemos esa capacidad de todavía coger ese post-it y llevárnoslo. Entonces, una de las cosas que suelo en mis clases enseñarles es decirle, ponte una alarma. Ponte una alarma cada dos, tres horas, que simplemente te ponga en la pantalla, que ahora se puede, del móvil. Estás haciendo lo importante. Qué bueno. Cada dos, tres horas, paras. ¿Estás haciendo lo importante o ya te has distraído? O ya te has distraído. Entonces, te va a recordar siempre, ¿no? Cómo es ese post-it automático. No quiero entrar en la neura, como decíamos antes, de obligarme a estar siempre en ese sistema dos. No, no es la solución. Pero al menos mantén el foco de atención. Que no se te olvide, porque en nuestro cerebro, como hablábamos anteriormente en el otro capítulo, te va a intentar llevar hacia una comodidad, ¿vale? Hacia un poco alguna trampa que muchas veces no nos va a permitir avanzar hacia donde queremos avanzar. Te vas a quedar en la mitad de camino o te vas a desviar. Entonces, párate, cada dos, tres horas, estás haciendo lo importante y luego, al final, como decíamos, cuanto más lo practiques, al final te saldrás. El sabio lo hace todo solo. No te hará falta que cada dos, tres horas nadie te lo recuerde. Vale. Y otra cosa que recomiendas siempre es el entrenamiento, el deporte. Hay que hacer actividades, o sea, entrenar, salir a correr, ir a las barras, ir a gimnasio. Cuando nuestro sistema olímpico, como decíamos en el otro capítulo, te saldrás. Una de las cosas más prácticas y que no se puede describir casi con palabras deshacer del deporte. Ya, yo tengo experiencia de ver tú también. Tenemos experiencia de ver. Sí, sí, sí. Te va a reconducir hacia un estado donde tomar otra vez el control te va a costar mucho. Pero yo creo que quien nos esté heriendo, seguro que tiene la experiencia, de tener una rayada en la cabeza tremenda con alguna gilipollez, porque además es que siempre nos vayamos con impecividades. Y entonces, salir a correr, o ir al gimnasio, o ir a la sartén, a la sartén, a la sartén, a la sartén, a la sartén. Vuelves a casa, te duchas y dices, joder, lo veo ahora con otros ojos. Otra cosa fundamental. O sea, vuelves a verlo con el entendimiento, ¿no? Una de las cosas que nos sucede aquí es que nuestro sistema, gracias a todo lo que el deporte va a generar en nosotros, esa química, ¿vale? Nos va a ayudar mucho a tomar el control. Pero el otro principio fundamental es el de no obcecarse con las cosas, no estar mirando siempre de cerca al problema, ¿vale? Obsesionado, dejarlo ir, que es otro concepto muy fundamental. No lo dejo ir y me olvido, sino, no, de momento, mira, voy a parar, dejo a mi sistema uno que esté en otra cosa, no obsesionado con el problema, ahora cambio el problema, me voy, ¿vale? Eso va a liberar con una presión, ¿vale? Que luego, cuando uno vas a observarlo, lo vas a poder ver de otra forma. Pero esa ocetación es parte de la conducta neurótica. El neurótico se oceta, se sigue dando contra la pared y le estás diciendo, es que así no estás avanzando, déjalo a un lado, haz otra cosa, vuelve dentro de un par de días y lo vuelves a revisar. Dentro del mundo de que también manejo mucho de la informática, de los problemas de programación, algoritmo, o sea, es muy, muy claro, tú puedes estar intentando resolver un problema y pasarte horas y horas intentando resolverlo. Resulta que un día sin querer, cuando estás cansado, te levantas, te vas, te vas, te vas, te vas a hacer una cerveza, vuelves y de repente está ahí claro cómo lo hago, ¿vale? Y eso sucede. Claro, en ese proceso de ocetación estás siendo manejado y alienado por todo el proceso psíquico-pasional. Cuando buscamos con rapidez las llaves porque que estamos agobiados con mucho estrés. Las que no las encontrabas están ahí, están las entrevistas. Otro tema importante que he hablado contigo sobre esto es, oye, vas a afrontar la lucha, vas a afrontar el camino o vas a afrontar una tarea, divídela, ve por partes, no vayas a ir a pecho descubierto al problema completo porque te descuerda. Primero uno, luego otro, luego otro, ¿no? Lo vas seccionando. Volvemos otra vez a la historia, ¿verdad? Como cuantas veces, en cuantos contextos diferentes, nos lo han sabido explicar. Son como leyes fundamentales que funcionan en un versante de situaciones, ¿no? Divide y vencerás, es un principio de la guerra, pero ¿qué funciona perfectamente? Aplícate a ti, ¿a cuál? O sea, no podemos resolver un problema complejo, ¿vale? Porque no tenemos ni siquiera capacidad muchas veces en nuestro intelecto de asimilarlo por completo porque tendrá... Una cosa que nos pasa, una cosa que nos hace. Porque es muy grande, tiene muchas variables, tiene emociones, cuando tiene emociones eso se vuelve muy complejo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, párate, piensa, estudialo. Y cuando tengas que resolver ese problema... De por partes. De por partes. A lo mejor no tienes que hacer todo de golpe en un día, pero sí puedes aplicar algunos cambios que sean productivos, que no te hagan ser un vago productiva, sino que sea... Productividad. Productividad encaminada hacia lo que sí quieres. Entonces, dividir el problema, la tarea o la cuestión en partes. La parte emocional, la parte más práctica, o esta cuestión a la que me enfrento, aquí te he usado la inteligencia, aquí mejor déjalo pasar, ¿para qué me voy a obcecar? Bueno, esa división, de nuevo, no se hace. O sea, yo creo que todos hemos tenido experiencia en nuestras propias carnes, de haber hecho gilipollas frente a problemas de esta inteligencia, y de haber creído que podrías estar ahí malentonado en una cuestión que te desborda, y luego, posteriormente, lo hemos visto con amigos, que le dices, hostia, tío, ¿te has metido tu solo en un pedazo de follo? Con fácil que hubiera sido primero esto, después esto, y después lo otro, ¿no? El principio que tenemos que aplicar es la inteligencia. Tenemos que intentar ser prácticos, inteligentes... Usar la inteligencia, no se usa, todo lo que se debería. Yo la impresión que tengo, y yo, yo, se infravalora, yo la impresión que tengo es que, creo que en esta época, que tiene esos logros técnicos tan increíbles, luego, en la vida práctica, los seres humanos no usamos la inteligencia. O sea, mejor nos dejamos llevar todo el rato por, ¿no? Está aquí atrás, me ha dicho, ¿no? Es del hipotálogo, bueno, si se me ha dicho... Hostia, los deseos, yo creo que son más los que nos llevarían hoy en día, ¿verdad? Con toda... Claro, los deseos, fíjate Buda, no tengas deseos. O que no tengan poder sobre ti, o no tengas poder sobre ti. Es que no tengan poder sobre ti, te lo he dicho mal. Lo correcto es que no tengan poder sobre ti, los deseos se tienen. Pero no dominan tu alma. Entonces, la tradición saciencia y la psicología, o el coaching más contemporáneo, te están diciendo lo mismo. Oye, tío, usa la inteligencia, vive lúcido, vive despierto, razona, ve las cosas, que no te secuestren. Esto nos llevaría, en el anterior vídeo empezamos hablando del oráculo de Apolo. Y esto a lo mejor nos llevaría a una idea que también te mola, que muchas veces hemos hablado, que es el mito de Platón y el carro, ¿no? El mito del carro al lado de Platón. Otro punto, si quieres, también, por dejarle como recurso fundamental, antes de contarte el mito del carro al lado, que le tenía ahora en mente, es usar una libreta, ¿vale? ¡Ah, la libreta es la libreta! Lo he comentado, queda importante. Es súper importante. Nuestro cerebro está hecho para tomar el camino fácil, como siempre decimos. Entonces, si te van a olvidar las cosas, un día te va a afectar algo mucho, vas a decir, joder, tengo que recordar esto, tengo que hacer esto. Pero, en cuanto empieces a fluir otra vez con el mismo, se te olvida y te topiezas otra vez otro día con lo mismo. Por lo cual, si es realmente importante, anótalo, lleva una libreta, un registro, si es importante, anótalo, porque lo tienes que hacer caso a eso que es importante. No solamente lo anotas y lo olvides, sino que anótalo y repásalo. Al cabo de los días o de la semana, cuando toque, que no sea un razo muy largo, repasa si has hecho caso a eso que es importante. ¿Vale? Volvemos otra vez a lo mismo. Te van a recordar. A recordar si estás haciendo lo importante, ¿vale? A la semana vas a poder ver qué pasa que es una práctica que si solamente con que lo apuntes y estés pendiente te va a condicionar a querer hacerlo. ¿Vale? O sea, que es una herramienta también muy útil en este trabajo de forja interior, vamos a decir, la libreta. La libreta. El recordar, la libreta, el hacer deporte, tener conciencia del sistema 1, sistema 2, sistema 3, saber si estará haciendo el vago. Bueno, todo esto al final son herramientas contemporáneas que se ponen en sintonía con la sabiduría tradicional. Eso es algo que aquí en el oído nos encaja. Sí. Y que conecta con ese tipo alado que se... ¿Y lo que hablábamos? Del carro alado del plantón, ¿verdad? Que veía ese hombre, llevado por un carro, ¿no? Donde tenía un caballo que tiraba del mundo de las pasiones, lo que nos gusta y disfrutamos. El ámbito pasional, instintivo, reactivo. De lo bueno, lo bello. Y otro carro, de lo malo, lo asqueroso, lo que no nos gusta, lo que nos puede deprimir. No, ellos dos van tirando de nuestro carro. O sea, dos caballos emocionales, dos polineros. Eso es. Lo que nos dice lo que nos gusta y el que nos repele las cosas. Sin embargo, también representa la figura de una huida. En ese carro. A un señor que lo va llevando. A un señor que lo va llevando. ¿Vale? Y ese sí representa el que tiene que tomar el control de ese caballo. Y te dice que si eres capaz de dominar a esos dos carros y que vayan en esa misma dirección, si los dominas bien, podrás hacer que tu carro expanda las alas y subir al reino de las ideas, donde podrás expandirte como tú quieras. O sea, es el lauriga, los dos caballos, las pasiones, y es el lauriga el que, por decirlo así, simboliza la inteligencia, que al fin y al cabo no renuncia a tener esos caballos, que es el mundo pasional, pero lo gobierna. Y quien gobierna ese mundo pasional desde la inteligencia, sube a las ideas. Y desde aquí, bueno, pues dice plenitud. Poder expandirse en ese mundo en el que va a estar viviendo, donde realmente ya no hay tantas cosas que le interrumpan para poder dedicarse a lo que él quiere. Fíjate que si el lauriga no es capaz de al final dominar esos caballos, porque se va a estrellar. Esos caballos adocados, uno tira para un lado, el otro tira para el otro, el uno te lleva a un sitio, el otro te lleva al otro, afinal te estrellas con el carro y el lauriga se va a la mierda. Entonces, es importante recordar, yo soy el lauriga, yo soy el portador de la inteligencia, del lobo, yo tengo que llevar este carro y eso es. Y si lo llevo bien, caminar las hadas, encima no, una realización. Es nuestra responsabilidad y es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, es prestar atención a nuestra vida. Joder, qué buena fase. Sí, sí. Las emociones están ahí, nos van a acompañar todo el tiempo, nos van a dar indicadores muy buenos de lo que queremos, no queremos. Pero las elecciones son las que se van a reflejar realmente en nuestra vida. O sea, ese lauriga que domine será el que realmente haga que nuestra vida sea la que queremos tener o que... No pegamos una fidea. No pegamos una fidea. Bueno, pues me quedo entonces con esa idea, el argumento de la vida es ser la lauriga que consigue que su carro abra las alas y su arreglo en las ideas. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor!